mis queridos amigos de youtube como están dios les bendiga en esta tarde maravillosa de verdad que es un placer poder compartirles este videito con ustedes hoy tocó venirnos de compras y pues como toda una jardinera que me encanta el jardín pues siempre que vengo a las tiendas pues me encanta visitar el área de plantas y miren amigos que me estoy perdiendo en estas plantas de verdad que es una belleza cuántas plantas hay aunque aunque el calorcito está bastante fuerte y veo que las tiene un poco triste pero pues este creo que les hace falta más cuidado más cuidado verdad porque tener una persona que esté al pendiente de estas plantas miren hay muchas plantas pero hay muchas que se están muriendo la verdad hay muchas que se están muriendo se ven bellas 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 y yo quiero sembrar más jardín porque pues obviamente me gusta el jardín quiero sembrar más jardín pero la verdad está esto está caro está bien caro las plantas están caras ahorita miren esta belleza todo eso miren como se ve de lindo miren lo que les estaba diciendo que hay muchas plantas que se están muriendo miren estas ahí pero la verdad es que están sufriendo mucho el calor amigos aquí en texas de verdad que está brutal el calor y lastimosamente pues la las plantitas están si no tienen mucho cuidado y no las están regando a cada ratito pues ellas sufren mucho 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 el calor pero yo ando perdida amigos como en un laberinto viendo las rosas viendo el jardín viendo que me puedo llevar viendo que hay no y me recuerdo siempre amigos la palabra de dios donde dice de que no importa la situación en la que estemos viviendo amigos siempre tenemos que tener la fe y la esperanza de que dios va a proveer cada vez que nosotros estemos pasando por una situación difícil tenemos que confiar en que dios es el que va a proveer todo lo que nosotros necesitamos dice la palabra de dios que si dios reviste los lirios del campo con con vestiduras nuevas dios nos va a revestir a nosotros también porque nosotros somos más preciados por dios nosotros somos la creación de dios nosotros somos hechos a imagen a semejanza de dios entonces dios no nos va a abandonar amigos dios siempre va a estar ahí con nosotros para ayudarnos para socorrernos para levantarnos para restaurarnos para redimirnos amigos de verdad que es es una es una dicha es una dicha de que nosotros como hijos de dios podamos tener la conformidad y la valentía y la esperanza de que nosotros somos hechos a imagen de dios y que él nunca nunca nos va a dejar caer nunca amigos y pues aquí está 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 es este abono para flores yo lo uso mucho es muy bueno amigos es muy bueno este este abono es muy bueno para las plantas y pues como les estaba diciendo amigos no importa por la circunstancia no importa por lo que estemos pasando dios amigos dios siempre 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 tiene el control de nuestras vidas los dios siempre va a suplir a nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en el cielo maravilloso es dios y grande grande lleno de su misericordia lleno de 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 bondad así es nuestro dios amigos así que pues aquí andamos echándole ganas bien del jardín creo que me voy a llevar una de estas porque se ve bonita se ve preciosa me voy a llevar una de esta y porque tengo que también mirar porque ya viene el frío ya viene el frío entonces tengo que mirar comprar plantas que son para frío y también para verano estas están bien lindas vean estas están bien lindas pero también el precio está bello también el precio está bello miren esto están bellas también miren 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 para acá aquí les estoy mostrando puro jardín puro jardín nada más miren estas plantas estas estas rojitas están bellas adentro tienen las orquídeas miren que mira que hermosas esto está espectacular dios mío está bello y la verdad también les quiero comentar que el sol me está poniendo fatigada pero es que este sol está fuerte está fuerte y fastidia de verdad pobres trabajadores que andan trabajando allá afuera ay no que dios les dé las fuerzas para que puedan ellos trabajar y salir adelante verdad mantener a sus familias miren estas que bellas estas tengo en la casa pero me tengo de la rosadita me gusta me gustan las amarillas también me gustan las amarillas también no si por mí amigos me llevo todo el todo el jardín que hay aquí pero terreno y plata me haría falta la verdad para poderme llevar todo esto pero este está bello yo tenía una de estas se llama bombasi de sauzaki creo que este es un bonsai de misi let me see let me see I wanna see this yeah es una salia bonsai de sauzaki ok 30 32 dólares vean ahí 32 dólares 32 dólares pues la verdad la verdad está barato porque yo en amazon pagué 50 dólares por un por una matica más chiquita que esta entonces está buena está cómoda no está tan cara y era más chiquita mire este vamos a ver el precio de este esta bello pues está barato 32 dólares no está tan mal y tiene este tiene una rosa una flor bien bonita bien bonita ya les voy a mostrar esto esta es la flor de esta planta si esta ya está triste pero cuando estaba bien florecida oh my god cuando está reciente es bella mire esta 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 es rojita esta es rojita y me encanta esta rosadita por acá miren esta rosadita esta tiene dos colores tiene como blanca y rosadita encendida como blancosa y rosadita encendida wow que bonito que bonito todo esto no 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 esta es una belleza ay dios mio yo estoy metida en problemas yo estoy metida en problemas yo estoy metida en problemas dios mio santo dios dios mio socórreme señor yo estoy metida en problemas yo no puedo yo no puedo seguir viniendo a las tiendas yo no puedo seguir viniendo a las tiendas ay no dios mio bendito que hermoso todo esto veranera miren no se como le llaman ustedes allá pero esto se llama veranera en mi país esto así veranera yo tengo una como dos tres árboles de veranera que están muy buenos la verdad me encanta cuando están bien florecidos se ve tan bonito y bueno pues amigos así se ve la jardinería aquí en los miren es una belleza de verdad nosotros estamos en problemas más que yo ando aquí miren esta planta que cosas no vamos a ver cuál es el precio de esto y saben por qué vengo a ver este precio porque esta planta ustedes allá en mi país es silvestre fíjense y miren qué bella esta planta es silvestre ya ni me acuerdo el nombre pero esta planta es silvestre en nuestro país nosotros cuando estábamos pequeños yo pertenecía a la iglesia este la concepción éramos católicos y mi mamá nos mandaba a limpiar la iglesia todos los domingos pues nos íbamos a limpiar la iglesia todos los domingos verdad o el domingo que nos tocaba pues íbamos a limpiar la iglesia y en el camino había muchas plantas de estas muchas 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 que hacíamos nosotros cortábamos muchísimas flores de estas y las llevábamos para la iglesia y las poníamos en jarrón y la iglesia siempre tenía flores frescas todos los domingos porque pues cortábamos las flores silvestres y las llevábamos para la iglesia era muy muy bonito la verdad es que la iglesia católica fue fundamental en mi vida porque me enseñaron cómo amar a dios de la manera en que yo lo amo yo soy bautizada confirmada primera comunión todas esas cosas yo las hice y de verdad de que la base principal la base la base principal y amar a dios como yo lo amo me lo enseñó la iglesia católica y al cual fue pertenecí por muchos años desde que nací digamos este la iglesia católica fue y es sigue siendo parte de mi vida porque lo que puedo cuando puedo y trato de ayudar en lo que puedo porque pues es mi comarca es mi 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 comunidad los amo a ellos los quiero mucho los aprecio me vieron crecer me vieron a con mis virtudes y con mis errores mis enfermedades mis achaques pues ellos me vieron crecer no ellos me vieron crecer y el cual los amo les los bendigo y le pido a dios que siempre los mantenga sanitos a mi comunidad hermosa preciosa donde yo me crecí así que pues nada amigos los voy a dejar este vídeo deseo que dios los bendiga que que dios los les multiplique todo lo que ustedes toquen que dios bendiga todo lo que ustedes toquen que se les haga este se les multiplique y que sus vidas florezcan como dios reviste las plantas del campo como dios le da de comer a sus a sus este pajaritos del campo así que dios los bendiga a ustedes también que dios les supla les supla amigos cada necesidad que ustedes tengan que dios se las supla que dios se las supla y los bendiga grandemente amigos si te gusta el canal suscríbete activa la campanita de notificación para que pues los cuando suba videos te llegue te llegue la notificación les amo mucho les les bendigo mucho y que sea dios con ustedes chao chao muchas bendiciones amigos desde lo alto del cielo chapel 잖아요 Rück inclusive pa